Algunas de las acusaciones más controversiales en contra de funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas por presuntos nexos con el narcotráfico registradas durante el gobierno del presidente Felipe Calderón van cayendo como castillo de naipes. Tal es el caso que se le seguía al general Tomás Ángeles de Aguajare quien obtuvo su libertad luego de que el juzgado tercero de distrito decretó su absoluta libertad al tiempo que declaró formalmente cancelada la causa iniciada en su contra. El previo el procurador general de la república firmó un documento en el cual la dependencia confirmaba que no existían pruebas en contra del militar. Tomás Ángeles de Aguajare fue detenido en mayo del año pasado luego de que esa dependencia lo acusara basada en testimonios de testigos protegidos de recibir dinero de Edgar Valdés Villarreal alias Lavarbi uno de los lugartenientes del cártel de los Beltrán Leiva. Durante todo el proceso familiares del militar defendieron su inocencia. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en esclarecer esto porque todo tiene sus tiempos dentro de la ley pero sí le digo una cosa los inocentes como mi marido están en la cárcel y muchos delincuentes conocidos están afuera. El caso del general Tomás Ángeles no es el único apenas el lunes la justicia mexicana dictó sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de Noé Ramírez Mandujano quien fuera titular de la subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia organizada y quien en noviembre del 2008 fue acusado de recibir 400 mil dólares mensuales por parte del cártel de Sinaloa así como de recibir dinero del cártel de los Beltrán Leiva. Ramírez Mandujano fue detenido en el marco de una llamada operación limpieza donde se giraron órdenes de detención a varios funcionarios de la Procuraduría General de la República. Cruz Calle dice en Ciudad de México.